Mi Señor Mi Señor Mi Señor Su amiga Yo soy Hoy Mi ser Rebosa Alegría Al servir al Rey De mi vida Al que tuvo tan Grande amor Que a su sierva Amiga y amor Y es por eso que puedo decir Tu amiga Yo soy Dios Dios me habló También me recordó Que sierva no era yo Pues conocí a ver Y todo me mostró Por eso hasta hoy Su amiga Yo soy Hoy Mi ser Rebosa Alegría Al servir al Rey De mi vida Al que tuvo tan Grande amor Que a su sierva Amiga y amor Es por eso que puedo decir Es por eso que puedo decir Su amiga Yo soy Yo soy Amiga y amor Amiga y amor Duca Amiga y amor Gracias por ver el video